¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! La industria textil involucra diferentes tecnologías, aparatos y software, pero finalmente el proceso es un equilibrio constante entre lo tecnológico y lo artesanal. María, contanos cómo se inicia el proceso para después terminar en una prenda. Bueno, es bastante largo el proceso. En general empieza seis meses antes del momento en que la colección termina en el local. Nosotros, todas las ideas o la mayoría de las ideas, de las inspiraciones, las traemos de nuestros viajes. En general vos sabés que la moda viene de Europa. Nosotros tenemos un ícono como es Italia para poder traer todo lo que es tejido de punto, lo más lindo, lo más vendible, lo más real, como para poder usar, se encuentra ahí. Así que ese es el momento en donde yo te podría decir que empieza a idearse y empieza la efervescencia de la colección. Luego de ahí, por supuesto, hay que pasarlo a papeles. Hay que pasarlo, porque uno puede ver cosas muy lindas o muy complicadas y de pronto sabés que estamos en un país donde nosotros tenemos que tratar de bajar a tierra y hacer cosas que realmente se puedan vender. Yo siempre digo que los modelos tienen que ser vendibles, tienen que ser comerciales para que se complete el círculo, porque puedo hacer algo muy lindo, pero si no llega a venderse, hay algo que está mal. Se hace un poco un panorama de lo que queremos fabricar para esa temporada, lo pasamos a papel y después de ahí lo hablamos con Silvio o con la gente de la fábrica, que es la que va a pasar mi idea a lo que es la programación. Silvio, ¿cómo es el momento en el cual te traen el diseño que vos vas a hacer? Bueno, en ese momento nos tenemos que reunir, en este caso con María de los Ángeles, que es la diseñadora, y en ese momento lo que hay que lograr es compatibilizar lo que ella quiere en cuanto a tendencias, moda, o lo que quiere hacer en una prenda, y lo que a veces se puede desde la técnica. En esa parte es donde yo tengo que trabajar en conjunto con la persona que diseña y entre los dos vamos determinando bien el tipo de prenda y se realiza un programa, se hacen muestras para ver las medidas, se hacen pruebas de lavado, de desteñido, y una vez que está hecho eso, se crea el programa definitivo con una escala de detalles, con un software que podemos ver después, y eso se vuelca en la máquina. El software este es de última generación y es exclusivo de esta marca. Tiene una pantalla en la que uno dibuja, que es un simulador, y en otra pantalla se va convirtiendo eso en las funciones técnicas, que es lo que se va a compactar y va a ir a la máquina después. Eso es básicamente. Digamos, uno lo que antes hacía en papel, ahora lo puede hacer directamente en la pantalla. Se hace en una pantalla, incluso uno lo puede ver ya con el tamaño y la proporción del punto definitivo. O sea, lo que uno ve es una simulación de tejido. ¿Qué tipo de prendas se pueden hacer? Todo tipo de prendas. Todo tipo de prendas, de suéter, camperas, prendas de invierno, de verano, remeras, dibujos, puntos. ¿Cuánta cantidad de prendas puede producirse con estas máquinas? Bueno, eso es muy relativo según la complejidad de la prenda y el grosor de la prenda, lo que nosotros llamamos la galga. La galga es el grosor de cada máquina, es la medida de la aguja de cada máquina. Cuanto más gruesa, mayor cantidad de prendas, y se pueden lograr prendas de 20 minutos, una prenda terminada. Y en una máquina fina, por ejemplo, una prenda muy compleja, quizás te lleva una hora y media cada prenda. ¿Y cuánto tiempo puede estar prendidas estas máquinas? Las 24 horas, los 365 días. Depende de lo que quiera producir cada fábrica. Son muy robustas las máquinas. Son muy robustas, sí. ¿Qué mantenimiento necesitan? Se detienen solamente para mantenimiento. Y el mantenimiento básico es limpieza. Para que funcionen bien, la limpieza, incluso hay mantenimientos programados, dos o tres veces por año, de limpieza y desarme total de las máquinas. ¿Esas son importadas? Son, en este caso son alemanas, pero hay máquinas japonesas, chinas, italianas. En este caso son alemanas. ¿Qué cambios tecnológicos hay en la industria textil? Y bueno, los cambios más importantes son en la parte de tejido de punto. Digamos, lo que es todo costura, más o menos, ha habido adelantos, pero más o menos se mantiene todo bastante como hace unos años atrás. En cambio, en tejido de punto, vos sabés que la última tecnología es fantástica. Hasta se han, digamos, ahora hay una máquina de tejer que se llama All Garment, que es totalmente la prenda terminada. Baja la prenda de la máquina terminada. Solamente hay que cortarle, terminarle dos puntaditas en las colitas y nada más. Así que bueno, los cambios han sido muy, muy importantes en tejido de punta. Desde aquel momento en que se usaba la mano para poder correr el carro, luego, bueno, ya las máquinas eléctricas con las tarjetas que había que agujerearlas y bueno, llegamos al punto de hoy que tenemos estas máquinas que son fantásticas. Uno le da la orden mediante la computadora y hace las prendas que después vemos terminadas sobre el mostrador. Los cambios fueron bastante grandes porque cuando recién empezó la era de la programación y de la parte electrónica, no se podía hacer trabajar con forma. Trabajar el tejido haciendo el menguado, la forma como se trabajaba a mano o como se trabajan las abuelas con dos agujas. Eso en las primeras máquinas no se podía hacer. Se hacían paños rectangulares que tenían un dibujo, una fantasía, un ochito, un punto, pero ese paño después se le aplicaba un molde arriba y se cortaba. Era otro proceso. Y después logramos esto, que era a ese proceso lograr incorporarle la forma. Entonces eso cambió muchísimo porque ahí sí es cuando se logró la prenda artesanal en una máquina industrial. Cuando uno hace todo con una máquina, también tiene que conocer el proceso tradicional. Es indispensable. ¿Por qué? Porque no podés programar. Vos tenés que saber lo que querés hacer. Vos tenés que saber cómo es la construcción de una prenda. O sea, el programador te puede facilitar el proceso, hacer que vos no lo tengas que hacer a mano, o te puede aplicar un módulo, no sé, para hacer un ochito o un determinado punto, o facilitarte para un dibujo. O compactar y traducirle todo eso en órdenes para la máquina. Eso te lo hace el programador. Pero si vos no sabés cómo se hace un talle, cómo se saca una medida, no podés hacerlo. ¿Qué te parece que es lo más difícil de lo textil? El oficio del tejedor. Lo más antiguo. La mano del hombre es muy importante. La mano, la idea, el detalle, las terminaciones, hacen a una prenda que sea absolutamente diferente. No es solamente el hecho de tejer con una máquina electrónica y que salga bien la prenda, pero después sale de la máquina y hay que darle la impronta, hay que poner el detalle como para que esa prenda sea especial. Súmate al servicio Siempre Móvil de Favacard. Consulta tu saldo por SMS. Recibí toda la información sobre descuentos exclusivos. Recarga el crédito de tu celular sin cargo adicional. Con Siempre Móvil de Favacard. Número 2 ¡Vamos acá! Gracias por ver el video.